Está arrancando este segundo encuentro señoras y señores En este momento empieza el Real Cuitilagua tocando la pelota Ahí con sus defensas Que en un momento ya tendremos todas las posiciones Y el nombre de los jugadores que ya está nuestro compañero Elías Que consiguiendo, ahí está la primera falta En este momento La está marcando el árbitro central rápidamente Una jugada ahí Y está dando la pelota Vamos a verla está No le pega y se confía Y ya el equipo del Real Cuitilagua tiene la primera hasta el momento Ya viene Niamachi y quiere adelantar sus líneas Pero esta pelota ya la tiene el portero del Real Cuitilagua Bájale el agua Ahí viene rápidamente ya el jugador Vamos a dejar la narración de Elías Pues aquí en otra tarde Otra bonita tarde Que vamos a obtener de esta semifinal La segunda llave para poder obtener al finalista Hasta el momento el equipo que va arriba Es el equipo del Real Cuando se viene Ahí el ataque feroz Ahí el portero Ramos Ramón Hernández Del equipo de May Machín Ahí abajo Largo Largo, largo Trastando de buscar Trataban de buscar Ahí por la banda Arrango Busca alguna jugada El equipo de May Machín Que los acerque Ramón ahí trata de despejar No quiere complicaciones Viene al ataque Willy Viene Gavilán Vamos a ver si la arma Gavilán Se la alarga un poco la pelota Ahí en el fondo Gavilán portando este número 7 Ahí se disputa Ya marca la falta Ahí Gavilán Corta ahí el trazo Ahí el jugador de Creo que fue Cooper Ahí Trata de salir abajo El equipo de Real Ahí Apoyado por la banda izquierda La pide Alfredo Ahí por la banda Apoyado con Con Wilber Rango trata de salir Ahí por la banda derecha No lo logra Trataba una para Torres Viene Wilber Allá por la banda derecha Ya se la pidió Gavilán Estaba cayendo En fuera de juego Por eso no se la dieron rápido Otra vez se viene Gavilán Por la banda derecha Ya le hicieron el autopase La pide atrás Wilber Ahí le cae bien La defensa Del May Machín Viene Edson Por la banda izquierda Ya la piden Allá Que lo acompañan Ahí le sacan La pelota Se marca Falta ahí abajo Le dejó un poco La pelota Alvarado Fue el que cometió Con el número 11 Alvarado García Cobraba José Ahí Edson Otra vez Ahí peleando la pelota May Machín Obtienen tiro de esquina Que corta Cooper En la última zona Rango es el que pide La pelota Por la parte izquierda Ya cobra rápido Ahí un balón Ahí corto Está bien atenta La defensa de Real Wilber va por esa pelota Por ahí trataban de correr Ya le está corriendo Gavilán A ver si no entra Un fuera de juego Ya lo pide otra vez Wilber y Gavilán Maneja La conduce Este número 13 La pasa para Wilber La está abriendo El tiro Ahí desviado En la última zona Se estaba preparando Wilber No la puede colocar bien La primera jugada Que tiene de peligro El equipo de Real Cuitlá Ya la La pide Pana La pide Pana Por la banda izquierda La piden hasta arriba Vamos ahí otra vez Ahí en la pelea Torres ahí Ávila la peleaba ahí Bien Peleando ahí Alfredo Este número 7 Ahí defendiendo la pelota Teniendo saque lateral Teniendo saque lateral Vamos a ver si alguien Vamos a ver si alguien La agarra otra vez Excepto en la que la pide El tiro Desviado Le está jugando Al tú por tú El equipo de My Machine Al Real Me haces una Te hago otra Así le está cantando La jugada El equipo de My Machine Daniel la pide ahí La trataban ahí De hacer la jugada Otra vez Es el que la agarra La pelota de My Machine Pero Alfredo Está muy atento Ahí No había nadie En el equipo Wilber Estaba muy Abajo Va a apretarlo Wilber Ahí la salida Junto con Gavilán Le están robando La pelota Momentáneamente Viene otra vez Gavilán Vamos a ver Si hace la jugada Ya está queriendo salir Le cayeron dos Ahí en la jugada Sigue peleando Gavilán Ya se marca una falta Ahí Sujetó De más El jugador de My Machine Tenemos Balón parado Para el equipo De Real Cuitláhuac Bien Al cobro El equipo De Real Cuitláhuac Vamos a ver Ahí Gavilán Wilber Esos son Cooper De los más altos Que están pidiendo Ahí la pelota El director Técnico De My Machine Es Arturo González Y del equipo De Real Cuitláhuac Es Iván Yacatut Ahí viene El cobro Sale El guardameta Ramón Ya la pide Rango Ya se viene El contragolpe Vamos a ver Ahí viene El contragolpe Rango Está pidiendo La pelota Edson Ya la pide Ya le hizo La pasada Se le está Largando Le cae bien Ahí la defensa Alfredo Alfredo Las aguas Está jugando Está jugando Muy muy bien Es un fuera de lugar No sé si lo vaya a marcar Sigue la jugada Wilber Se la gana La espalda Hay un sigue Wilber No hay nada Dice No hay nada Dice Levántate Le va a sacar Una tarjeta Porque se echó Un clavado Ahí a Wilber Es el primer Amonestado En esta tarde Bien El cobro De Ramón Abre con José Número 14 Ahí otra vez Para José Una disculpa Si no tenemos Todos los nombres Trata Ávila Por la banda izquierda Ya le pasa Edson Vamos a ver Edson Viene Viene Edson Ahí la pide El tiro Ahí el primero Gol Gol De My Machine Ahí dice Que Están peleando Que un Fuera de lugar Pero dice El abanderado Que está bien posicionado Hay el primer gol Para My Machine Recordemos Que esta llave Quedó 5 a 3 Por el momento En el global Tendríamos Un 5 a 4 Recordamos Recordamos Que en el partido Anterior Que primero Dio el zarpazo Fue el equipo De My Machine Y después Resucitó Revivió El equipo De Real Vamos a ver Que acontece Está atacando Duro por la banda Izquierda Con Edson Y Ávila Ya hace un centro Ahí buscando A Rango Se le viene Otra vez La noche Al Atlético Perdón Al Real Ahí En la final Ahí del fondo Estaba apretando El equipo Con Rango Un partido Que se está jugando Muy rápido Si muy rápido Son jugadores Muy muy rápidos Se está descuidando Ahí Se está descuidando La defensa De My Machine Aprieta bien No hay falta Dice el árbitro Sigue la jugada Sigue la jugada Vamos a ver Quien se anima A disparar Ya para Wilber Vamos a ver Sale bien Ramón Ahí achicando Bien su portería Sigue ganando Ahí Se sigue peleando Marca una falta Ahí Un empellón Para Pana Saquen ya La tarjeta amarilla Para Cooper Elías Para el portero Están reclamando Mucho Esperemos que no se ganen Faltas innecesarias Al que menos le conviene En esta situación Es el Real Cuitlava Elías Si sabemos Que va arriba Del marcador Tiene que tranquilizarse Y empezar a jugar Otra vez Ese fútbol rápido Que ellos saben hacer Tocando Tienen jugadores Muy habilidosos Como es Wilber Y Gavilán Por la parte derecha También tenemos A Jesús Este número Me parece que es el 13 Trata de salir Otra vez May Machín Se está yendo Al ataque Quiere empatar El partido En el marcador Global 5-4 Ya el entrenador Iván Yacotú Les está llamando La atención A sus jugadores Están desconcentrando Muy atento Hasta el fondo Allá Edgar Trata de salir Ahí con Alfredo Decide hasta arriba Con Jesús Ahí quería peinar Para Wilber No lo logra Trata otra vez El equipo De May Machín Ahí con Ávila Ya le está pasando Pana por la banda derecha Ya no va Por la pelota Es Uriel Me parece El que trata De sacar Es la pelota Una pelota Hasta arriba El equipo El equipo De Real Que trata De salir Ya le habría Un choque Ahí Fuerte Pero legal Ahí Todo bien Dice el árbitro Tranquilos Fue un choque Ahí accidental Pero marcaron Falta a favor De May Machín Cobra rápido Allá por la banda izquierda Buscan a Edson Ahí le apretaba Gavilano Deja que se escape Sabe que es muy rápido Este jugador Aprietan Ahí al jugador De May Machín Tratan de salir Otra vez Recientran Para Ávila Ya marcó Fuera de lugar O estando atento Ahí El abanderado Vamos a ver Si el equipo De Real No se viene abajo Está arriba En el marcador Aún tiene la ventaja Tiene que tranquilizar Las aguas Ir jugando Poco a poco Con el toque La piden hasta arriba Ya la pide Gavilano Ya la pide La pide Wilber Ahí le pegaba Un manotazo A Pana Va al revés Dicen que fue al revés Número 5 Luis Mario Es el que viene al cobro Al que lo golpearon Me parece que es Jesús Con el número 5 Viene al cobro Luis Vamos a ver Si se anima Dispararle Tiene Campo abierto Vamos a ver Si se anima El tiro Ahí cubierto Por la barrera Otra vez Nada Bien rechazado Trata de salir Viene otra vez Luis se resbala Momentáneamente Le cubre Ahí Rango Otra vez Trata de Ahora sale Guardameta Vamos a ver Bien fácil Para el arquero Ramón Abre para Ramón Para Edson Por la banda izquierda Se está cayendo Alfredo No lo puede detener Sigue Edson Ahí hacia la jugada Viene Ávila Bien la defensa Saca desde el fondo El portero Zamorano Del equipo De Real Pero aún sigue La pelota En posición Del equipo De May Machín Están apretando Duro Ambos equipos Un partido Buenísimo En esta tarde Viene Pana Trata de Buscar Ahí una jugada Está apretando Bien ahí Edgar Viene Rango Ahí ya le caen Dos defensas Gabriel y Uriel Estaban apretando Bien Alfredo Otra vez Tratan de salir Hasta arriba Buscando a Wilber Ya le hace la pasada A Luis Le retrasan Un poco atrás Le roban la pelota Vamos a ver Ya la pide Edson Por la banda izquierda Otra vez Se viene el ataque Ahí la pedía Ávila Un poco atrasado Ahí Una pelota Hasta atrás Para Pana Ahí no salió Bien el equipo De Real Buscan otra vez La jugada Con Rango Viene Rango Ahí le cubre Uriel Ahí le está robando La pelota Jesús Le robó la pelota Jesús Y se viene ahí Estaba fuera de fuego Wilber Ya la pide Rango Hasta arriba Ávila Es el que intentaba Una pelota De portero A portero Bien al despejo Zamorano Del equipo De Real Vamos a ver Hasta donde la manda La piden arriba Ahí en punta Está Ávila Ahí la cubre Ahí Pana Se marca una falta A favor de Real Se la marcan A Jesús Al cobro Viene el número 15 Que es Uriel En el centro Ya se va Creo que Si estoy viendo A Cooper Allá A Wilber Y a Gavilán Esperando Ahí un cabezazo Que les dé Esta ventaja Más amplia Más amplia Todavía en el marcador Viene al cobro Uriel Vamos a ver Algo ahí Nada ahí Bien rechazado Por la saga Defensiva De Mike Machín Va por esa pelota Vamos a ver El equipo de Mike Machín La continúan Con la posición Ahí la pelean Hasta arriba Ahí Otra vez Sacan esa pelota Al equipo de Real A ver si la mantienen Viene Wilber Viene Wilber No es Luis el que la intentaba Intentaba Viene Jesús Viene Jesús Vamos a ver Ahí la pide Wilber Ahí no Se alarga la pelota Para el equipo de Real Muy larga Se pasó Sin que nadie Pudiera agarrar Esa pelota Y anotar un gol Si está apretando Un poco más Lo estaban atacando Mucho Y ahora está Wilber Y Pan Ahí tratando Ahí saque Lateral Otra vez Para el equipo de Mike Mike Machín Viene Con la mano V Ahí aprieta Fuerte Ahí Uriel Trata de que no pase Una falta Ahí sujeta además Uriel a rango Ahí Jesús Le tapa un poco La pantalla Ya lo buscan Cambiar el juego Ahora pana Por la otra banda Este número 15 Que también se llama José Buscan arriba A Torres Demetrio 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 Torres Intentaba algo Ahí Pero ahora Viene Alvarado Abre para Luis Ya la pide Wilber En el centro Vamos a ver Que hace Luis Vamos a ver Que hace Luis Hace la individual Bien La cubren Ahí La jugada Vamos a ver Aún continúa Esa pelota Vamos a ver Luis Que intenta No la apoyan Ahí nadie Se guarda La pelota Hasta atrás Con Alfredo Ya la pide Ahí Wilber Está solo Ahí Nada Una pelota Un poco Le pegó Muy suave Ahí en el cabezazo Ramón Saca esa pelota Hasta arriba Trata de buscar a Ávila Hay una pelota Desviada Vamos a ver Saca esa pelota Zamorano A donde caiga No quería un tiro De esquina Saque lateral Para el equipo De My Machine Cobra rápido Rango Viene para Pana Le cae Ahí Jesús Aprietan Ahí A Ávila Otra vez Le cae Uriel Y Jesús A la marca Rango Vamos a ver Ahí lo aprieta Uriel Ahí Saque de meta Muy buena cobertura De Uriel Ahí De Jesús Para que no pudiera Pasar Rango Un partido Que se está jugando En este campo deportivo El Jubito Un despeje largo Largo Tratan de buscar A Luisa Wilber Ya la recupera Gavilán Por la banda derecha Vamos a ver Que hace Gavilán Hace un cambio de juego Mal equivocado Ahí Fácil Para el equipo De My Machine Ahora es Ramón El que busca A Rango Ahí por la banda derecha Una pelea durísima Que tiene Rango con Uriel Por esta banda derecha Bien Por Uriel Pero ahí Equivocado En la salida Otra vez Recupera El equipo De Real Ahora con Jesús Por esta banda izquierda Vamos a ver Que hace Ya la pedí Alfredo Por el centro Buscan Ya Pasaba Gavilán Por la banda derecha No se la dieron Otra vez La van a intentar Meten un centro Para Wilber Para Wilber Le queda A Jesús Vamos a ver A Jesús Vamos a ver A Jesús A ver si la intenta Jesús La traigo Otra vez Jesús Tiró Desviado Ahí en la última zona Se tuvo confianza Jesús Señor Se tuvo confianza Y esas son las jugadas Que deben de hacer El equipo del Real Que terminen en portería Ya que están llegando Que al menos terminan En la portería Bien el saque Ahí Tiene Luis Marca ahí La posición Ya le viene Gavilán Es buena la jugada Viene Gavilán Viene Gavilán Vamos a ver Gavilán Tiro Palo Se pierde De una gran oportunidad Gavilán Ahí le cerraron Los espacios Tenemos Palo Una gran oportunidad Para el equipo del Real Tiro de esquina A favor del Real Cuitláhuac Al cobro viene Gavilán Ya otra vez Está Luis Uriel Y Cooper Ahí A la espera De una pelota Vamos a ver Ahí que sigue Sigue Ávila Sigue Ávila Ahí Quería sorprender Marca Saque de meta A favor del Real Ya va a cobrar Zamorano Zamorano Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver hasta Vamos a ver hasta donde La posiciona La piden hasta arriba Quiere el equipo del Real Que el balón Este en el terreno De los My Machine Busca una pelota Hasta arriba Vamos a ver Ahí la ganaba Wilber Por momentos Ahora es Uriel El que la maneja Estaba escapando Estaba escapando Ahí el jugador Este número 7 Torres Recordemos que Cooper Es de un defensa Muy bueno Ahí Si hizo bien su labor Sabía que se le estaba Escapando Ahí marcaron Saque de meta Me parece que Entonces se le alargó La pelota A Torres Torres Este número 7 Del equipo De My Machine Y Ávila Son delanteros El número 9 De My Machine Ahora viene ahí Jesús Ahí Una mano Dice que Le metió la mano Ahí el árbitro Jesús Con este Número 5 Por ahí Si Vamos a tener Una equivocación De nombres Por favor Nos podría Rectificar ahí Ya que algunos No los conocemos Marcan una falta Ahí le llegó tarde Uriel ¿Y qué van a hacer Cambio? Ya se prepara Una listación Un cambio Para el equipo De My Machine Probablemente Entre Por algún Carrilero Son de unos Dos jugadores Que al parecer Llegó tarde Ya se hace El cobro Viene ahí Buscan El equipo De My Machine Ya la pide Rango Por la banda Ahí tiene Dos jugadores Adentro Vamos a ver Tiene que sacar Esa pelota Ahora Uriel Saca esa pelota Dice Saca esa pelota Les estaba viniendo La noche Al equipo De Real Al Cuitlá Ahí la recupera No entrar No entrar en fuera De juego Para poder crear Una bonita jugada Ahora es Dani Del equipo De My Machine Que trata De salir Hacia arriba Bien cortado Por Uriel Ahora es Alfredo El que maneja Esa pelota Ahí en el centro Para Wilber Vamos a ver A Wilber Vamos a ver A Wilber 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 ¡Palo! No lo puedo creer Segundo palo De esta tarde Que jugada Se acaba de echar Este Wilber Le pega Un poquito alzado Y pega en el palo Ya se venía cantando El gol de Real Se sigue jugando Esta bonita tarde Vamos a ver Ahí Cooper Ahí sale Un poco Raspado Pero sigue saliendo El equipo de Real Ya la piden arriba Wilber Está adelantado Ya la pide otra vez Ahí abre para Jesús Ahí es Wilber Ahora el que la pide Vamos a ver Si la alcanza Si lo hace Está llegando Ya la pide Gavilán En el centro Vamos a ver Gavilán ¡Gavilán! Se la va La pelota Se estiró Lo más que pudo Gavilán Y no pudo alcanzar Esa pelota Se acaba ya La segunda vez Que se acaba De salvar El My Machine El Real Huitlago Está con todo Atacando Con todo El día Si es un partido De Toma y Daca Sabemos que Este encuentro Acabó muy fuerte Cerrando un partidazo También que tuvimos En el partido De ida Hoy estamos teniendo Dos partidos Emocionadísimos Con grandes jugadores Ahora es Wilber El que hace la jugada Ya se la pedía Gavilán Gavilán Por la banda derecha La pide Jesús Por la banda izquierda La hacía la pasada Uriel Otra vez es Uriel Al que le dan la pelota Vamos a ver La vuelve a retrasar Atrás La pide Jesús Vamos a ver Ya la pide Wilber En el centro Viene bien despejado Cortado Por la defensa De May Machín Ya Alvarado Trata de salir Con Uriel Están apretando Ahí le apretaba Rango Pero sale Ahora es el que está Peleando allá Por la banda derecha Es Gavilán Ya lo pide en el centro Viene Jesús Viene Jesús Ahí fácil Para el guardameta Lo cubrió bien Ahí pana La están abriendo Por la banda derecha Ahora el equipo De May Machín Con Pacheco Ya ahí Rango Ahí hace la cobertura Le está haciendo Jesús Ahí apretando Alfredo Alfredo Ahí marcan algo Ahí No sé si haya sido Una mano O algo Quieren cambiar El balón Al parecer Por ahí Vemos El Director técnico Del equipo De Potros Mirando este partido Sabe que cualquiera De los dos Va a ser Uno de los finalistas Para la final Ahí se le alarga Un poco a Gavilán La sigue peleando Gavilán Con fuerza Limpio Ahí gana esa pelota Gavilán Tratan otra vez De sorprender el equipo Ahí corta Cooper Viene Cooper Lo aprieta Ahí Rango Le roban la pelota Pacheco Bien Ahora la abren con Edson Por la banda izquierda El tiro El tiro Se le va muy muy largo Para Ávila Vamos a ver Si alcanza esa pelota Así lo hace Va a apretar Uriel Intenta otra vez El centro Bien cortado Por la saga defensiva Del Real Ya la pide Jesús Por la banda Vamos a ver Ahí se viene Vamos a ver A Jesús No avanza Vamos a ver Ahí le cortaba Pan Ahí Pacheco Viene Luis Ya por la banda derecha Tenía abierto A Gavilán Vamos a ver Otra vez se viene La pide arriba La pide arriba Jesús Y Wilber Ya la hacía la pasadora Wilber es el que está Ahí bien Tiro Gol Un gol De Real Uno Uno por uno Está este encuentro Señores Ahí dejaron Libre a Wilber Saben que es peligrosísimo Él fue el que más años Les hizo en el partido De ida Wilber Wilber El chico este Con el pelo Chino El pelo chino Tipo Afro Afro Corraste Ya lo abren Por la banda May Machín Cuando mejor estaba atacando Es cuando le cae el gol Ahí trataba Torres Por la banda izquierda Le cometen falta Y ya se había salvado Lías El equipo de Mi Machín Si ya tenía Dos pelotas Al travesaño Gran partidazo Que está dando Este número 10 Del equipo Del Real Al cobro Al cobro Al cobro se viene Creo que lo está pidiendo José Este número 15 Vamos a ver Si él es el que lo cobra No Es creo que Pacheco Es Pacheco El que lo va El que la pidió Vamos a ver Ahora este centro Pacheco El centro Vamos Buscan Alguien Ahí Fácil Para el arquero Zamorano Despeja Rápido Hacia arriba Buscando a Wilber Se le está yendo A Wilber Viene Wilber Ahí atento El guardameta Ramón Del equipo De De May Machín Ahí sale Pacheco Ahí tratan de crear Otra jugada Saben que volvieron A caer el equipo De May Machín Abren para Pana Ya la pide Ávila Sigue la jugada Ya le pasaba Pana No lo pudo hacer La cobertura corta Bien Uriel Ahí le peleaban Uriel con Jesús Tratan de salir De el fondo La piden arriba Así lo hace Uriel Trata de buscar a Luis Ahí el corte No lo pudo hacer Bien Pacheco Y ahora es Alfredo El que busca Viene Gavilán Viene Gavilán Vamos a ver Gavilán Vamos a ver Gavilán El tiro El tiro El tiro Gol De Gavilán Dos a uno Está el marcador En un descuido Se le fue esa pelota Y tenemos dos por uno Ganando el Real Viene un cambio de fuego De jugador Perdón Vamos a ver Vamos a ver Quien es el que sale Por parte Del equipo De My Machine Creo que sería Rango No fue este Número 5 Entra un jugador Entra un jugador Que le hemos También visto Jugar con el El indio Escuitlago Elías Si este jugador Que también es muy Habilidoso Este número 27 Ahí marca Una falta Y hasta el momento El marcador Global Está 7 A 4 7 a 4 7 a 4 Si Me estaba yo Yendo con las cabras Pero si 7 a 4 El marcador Global Que necesita El My Machine Empatar Y con eso Le alcanza Si por lo menos Empatar Y por lo menos Ahorita en este partido Tratar de conseguir Un Un gol rápido Viene el cobro Ahí rápido Ahí buscando Alguien El tiro Ahí Arriba Del arquero Ya se estaba Tirando lo más Que podía El arquero Por cualquier Situación De peligro La estuvo midiendo Y esta pelota Se va arriba Del travesaño Y ya ahí Rápidamente Está el Portero Para No Viene un Defensa Para despejar Rápido Es Uriel El que cobra El que tiró El tiro Era Salchi Corta bien Rango Ahora lo vemos Que con el cambio Que en la entrada Que entró Salchi Cambiaron a rango Para tratar De detener Un poco Allá Gavilán Por la banda Por la banda Izquierda Cobra Ahí rápido El equipo De Real Ahí para Wilbert Ahí lo pide Por la banda Ahí Alfredo Es el que busca La pelota Manejarla Ahí es Luis El que está Por banda derecha Viene Gavilán Otra vez Gavilán La piden Arriba Uriel Vamos a ver Si Uriel Se anima Pana Saca esa pelota De ahí No quiere Complicaciones Ya le cae Le cae A Pana Ahora es Salchi El que maneja La pelota Por el número 27 Vamos a ver Si Salchi Se anima La maneja Ahí con Ávila Ahí le cae Bien Cooper Le robaba la pelota Por momentos Pacheco Ahí es el que se anima Torres No pudo Tener esa pelota Y despeja Hasta donde se pueda Ir más larga Esa pelota Cobra rápido El equipo De My Machine Ahora Rango Que ahí busca La pelota Se la robaba Bien ahí La interceptó Bien Gavilán Cobra rápido Ahora viene Pacheco El que está manejando Salchi Pide la pelota Trata de buscar Una jalida Ahí le pisaron De más A Salchi Están cayéndole La marca personal A Salchi Saben que es Un jugador Rapidísimo Aprietan otra vez Ahora es Torres El que hace la jugada Ahí tiene acompañando Pacheco Vamos a ver Edson Está por la banda izquierda Salchi la pide La pide Apretar Ahí Cooper Marcan Algo Una falta Pelota Balón parado Una falta A favor De My Machine Una oportunidad Ahí se queja Y el jugador se resiente Sí se quejó Ahí es Torres Es Demetrio Torres El que se duele De ahí De un golpe Ya estamos en el minuto Treinta y seis De este primer tiempo De este primer tiempo Del partido De vuelta Con un marcador Dos a uno En el global Siete por cuatro Tiene que revivar El My Machine Tiene que hacer algo Anotar un gol Antes del descanso Ahí viene el cobro De Salchín Buscan Ahí Avila Viene el cobro Ahí todavía está El tirón Gol Un gol De My Machine Le agarran ahí Mal parada La defensa De Real Cuitlago Ahí cae el empate My Machine No se quiere morir Sabe que tiene un gran partido Y una gran oportunidad Todavía sigue mucho tiempo En este partido El equipo de Real No se tiene que confiar Porque si no Se le puede venir la noche Y en un ratito Le pueden cambiar Ese marcador Están ante dos equipos Que tienen una talla Grandísima Que le pueden competir A cualquier equipo Marcador global Hasta el momento Está siete Cinco Viene Luis Ahí abriendo para Gavilán Ya lo están apretando Lo dejan disparar Es Wilber Es Pan El que la saca Como puede Pero la recupera Jesús Uriel Viene al ataque El Real Se sintió atacado Y trata de atacar Trata de crear una jugada Ahora el Salfredo El que la conduce La pide Uriel Ahora es otra vez Luis Luis Ahí le caen dos Le sacan la pelota Y marcan la falta Ahí Estaba muy cerca El árbitro de la jugada Bueno hasta el momento Está digno También como si fuera Una final Elías No se quiere morir Ninguno de los dos equipos El partido está Espectacular Si usted está En casita Viéndolo Saludos A través de esta transmisión O si se quiere venir Aunque hace mucho sol La verdad Este día bonito Para jugar fútbol Que no quede duda De ninguno De los dos equipos Con este clima Ya viene al cobro Wilber Vamos a ver No se anima Es Uriel El que cobra El tiro raso Ahí a la barrera Viene el contrarremate Ahí no le queda bien Se viene Salchi Otra vez por la banda derecha Tiene que salir Va a cubrir Jesús Trata de hacer Una jugada Ahí combinada Bien por Alfredo Ahí cortando la pelota Pero aún la sigue Continuando el equipo De Mike Machín Con Edson Es Torres El que se anima Muy Va Disparo Ahí muy suavecito Ahí que le pegó Torres Muy desviado De la portería Sí Muy desviado Y muy despacio Ese balón Ya la pide arriba Wilber Ahí trataba De ganar esa pelota Vamos a ver Si la alcanza Ya no hizo Por la lucha Luis De ganar esa pelota Viene al cobro el Real, ahora ahí tratan de hacer una jugada, van dos goles arriba en el marcador global y no se quiere confiar, es Wilber ahora el que ataca ahí, cubre bien Pacheco, tenemos saque lateral, le pegó en últimas instancias a Wilber. Aprietan a rango ahí en la salida, trata Alfredo de dominar esa pelota, le siguen apretando ahí Torres, hasta atrás con el guardameta, sale bien con Cooper ahí el guardameta Zamorano, ya la piden por la banda izquierda, Luis le caían ahí, Salchi le caía Pana, está apretando Uriel esa salida, marcaron no sé si una falta. Ramón es el que viene al cobro, el guardameta de May Machín, la piden hasta arriba, ahí fácil para... Ya viene al cobro Uriel, la pide Jesús rápido, la aprieta ahí Pana, ahora es Luis el que ahí la maneja, vamos a ver si Luis la sigue manejando, ahí el centro hasta arriba para Gavilán, vamos a ver a Gavilán si le alcanza esta pelota, así lo hace ahí, al apoyo viene otro jugador, vamos a ver si la centra, ya la pide al centro Wilber, le pasa ahí, corta Dani, la sigue peleando Jesús, no deja que muera esa pelota, y es Alfredo el que recupera la pelota, la regresa hasta atrás con Cooper, Wilber, ya la pide Giovanni, la maneja en otra filtración para Wilber, ahí la hacía una pasada, ahí la aprieta Luis, vamos a ver a Luis, marca no, marca, marca Pena máxima señores, ahí jaló al jugador, me parece. Lo jala de último momento Elías, y yo pienso que a mi alma chino le quedaba hacer eso, no, tenía ahí, le gana la espalda a Luis, ahí al jugador se descuida, no la saca rápido de primera instancia, y pues es lo que acontece, una pena máxima. Ahora si estás adentro del DS, ¿cómo te pones a pelear la pelota? Sí, yo pienso que tenía que haberla despejado de primera instancia. La primera instancia ahí la jugó de más, y pues lamentablemente le cayeron, y ahí tiene la pena máxima, es otra pues lastimosamente, pues un escalón más que tendrá que batallar el equipo de My Machine. Y el Real Cuitlago jugando con todo lo que sabe, ¿eh? Sí, no, no se ha venido abajo, sabe que porque va arriba del marcador no se quiere confiar, quiere ganar a como sea, quiere estar en la final contra Potros. Viene Wilber, vamos a ver, Wilber, ¡tiro! ¡Un gol! ¡Un gol del Real! 3 a 2 en este marcador, señor Isaac, qué gran partido, estábamos viendo esta linda tarde. Estamos viviendo una gran, gran semifinal, Elías. Pareciera que estuviéramos en la final, un partido en donde los dos equipos han dado todo del todo, ninguno se ha achicado, han ido en algunas buenas jugadas, pues en esta, la concreta, el Real Cuitlago, porque también lo ha intentado, debemos resaltar que hubo dos remates a la portería donde se salvó el My Machine, Elías. Sí, es un partido espectacular, ninguno de los dos equipos está dejando nada, por momentos el Real se adelanta y otra vez el My Machine ahí, pues trata de alcanzar este marcador que no se le despeje nada, ahí marcan fuera del lugar de Wilber. Al Cobro ya rápido ahí, Pacheco ahí no sabe con quién abrir, retrasan la pelota hasta atrás con el portero Ramón, ya la pide a rango por la banda izquierda, vamos a ver, tratan de buscar ahí a Torres, es hábil ahí, fácil ahí, se le alargaba un poquito la pelota a Zamorano, pero ahí la obtiene, la abre, le hace la finta ahí a Salchi, va a apretar ahí Ávila, la salida del guardameta. Hasta arriba a Zamorano buscando a alguien ahí, a Luis o a Gavilán, pero corta bien la saga defensiva del My Machine, tratan de crear otra jugada que les dé esperanzas en este partido, viene ahí ahora Torres el que manejaba esa pelota, bien ahí sacado por la saga es Alfredo, ahora el que acompaña la jugada es Gavilán, ahí marcan una falta, la dejó un poquito, cuando se viene el cobro rápido, viene Luis, viene Luis, vamos a ver ahí a Wilber, ahí Wilber, se estaba confiando el equipo de My Machine en la saga defensiva, les están ganando la defensa señor, las posiciones en la defensa del equipo de My Machine señor Iset. Se acaba de salvar el My Machine en esta gran jugada del equipo del Real Cuitlago, yo pienso que movieron un jugador y desde ahí se descompuso el My Machine. Sí, es lo que estamos viendo, creo que no les funcionó muy bien, le están ganando la posición muy rápido a rango. Hicieron un cambio y ese cambio les movió mucho en las posiciones, estamos viendo que el equipo desde que se hicieron este cambio. Sí, es un cambio, veíamos a rango acá de carrilero y ahora lo vemos de defensa, de lateral por la parte izquierda, al cobro viene Salchi de esta falta que le cometieron, la piden hasta arriba, vamos a ver si se anima, si cae algo para el equipo de My Machine, así lo hace, se estira hasta arriba, Cooper ahí sacando la pelota, saca la pelota real de su área, trata de salir con la pelota controlada, del equipo de Real no lo logra, la recupera Edson del equipo de My Machine, ahí se entra ahí buscando algo fácil para el guardameta Zamorano. Se acaba el primer tiempo, señoras y señores, gran partido en esta linda tarde entre My Machine y Real Cuitlago, una linda tarde para ver a venir el fútbol, o vea otra vez esta transmisión, gran partido, digno de una semifinal, hasta el momento el que estaría entrando a la final, sería el equipo de Real contra Potros. En este momento preciso empieza a tocar el equipo del My Machine, ahí con su lateral empieza ya a cubrir el Real Cuitlago, en un momento más vamos a hacer pasar los micrófonos a Elías. ¡Vámonos Elías! Cuando viene la jugada ahí, bien atrás a Morano, despejando la pelota hacia arriba, ahí para intentar que la agarrara Wilber, busca a alguien ahí, no marcaba posición adelantada, conduce Salchi, ahora la pelota por el centro, ya vemos algunos jugadores, me parece que este número 16 del Real, acá hubo un cambio, la saca Uriel por la banda izquierda, ahí la pelea Wilber, vamos a ver si lo alcanza, ahí la estaba peleando, saque lateral para el Real. Por ahí apodan a este número 16, el negro, no sabemos su nombre, ya que luego hay jugadores que llegan un poco tarde, y no nos pueden dar esa información, cobra rápido ahí para Luis, ahí peleaban la pelota, la están perdiendo, el equipo de Real está saliendo, le ganan la posición, atrás con Cooper, el Real tratando de jugar con Alfredo, quiere ganarle a Pacheco, pero Pacheco es el que gana, ya la piden en el centro, le apretaba bien Alfredo, y Cooper ahí, una pelota, Ávila la pelea, Torres por la banda derecha, la pide por el centro, Ávila y Torres hace el remate, ahí Pablo, se acaba de salvar el Real, otra vez, Edson es el que la trae a la pelota, un poco retrasado, hacia atrás, vamos a ver, ahí le caen, jugando ahí, otra vez con Pacheco, por el centro, le apretaba a Luis, ahí la jugada, el rango, ahora el que aprieta por la banda, la pierde, el rango, allá con Jesús, viene Luis, abriendo para Wilber, dice que continúe, sigue Wilber, ahí lo acompaña, ahí en el centro, Luis y Jesús, ahí abanica un poco, Jesús, viene, se encuentra, ahí se le alarga la pelota, el negro, este número 16, se le alargó la pelota, ahí, aprieta ahí, pana, ahí Luis ganando, pero, pelota fácil, para el guardameta, la piden hasta arriba, Ávila y Torres, este jugador 19, creo que del My Machine, también es, es nuevo, no tenemos un nombre, ahí marcan, cobra rápido, dice el árbitro, que aguanten la jugada, me parece que es Gema, el que entró, el de My Machine, con el número 19, a la distancia, es lo que alcanzamos a ver, en su, en su dorso, creo que es Chapa, 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 viene al cobro, Salchi, ya la están pidiendo arriba, quiera empatar, aunque sea el partido de aquí, el My Machine, buscan una jugada, ahí el contragolpe, el centro, bien cortado, ahí, por parte de Edgar, tiro de esquina, tiro de esquina, a favor del My Machine, viene al cobro, Salchi, vamos a ver, ya la piden en el centro, la pide Edson, vamos a ver, va a la lucha, ahí le cubre Wilber, y el negro, tratan de salir, otra vez le queda a Edson, vamos a ver la jugada, ahí la disputa, ahí, bien cubierto por la saga, no trata de dar rebote, el tiro, muy desviado, ahí, hasta arriba, de la arquería, le pegaron mal, Uriel, es el que viene al cobro, despegue largo, 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 tratando de buscar, ahí al negro, vamos a ver, le alcanza la pelota, está en buena posición, ya lo cubre Salchi, vamos a ver, si ahí hace alguna jugada, disparo del negro, fácil, a las manos del arquero, el arquero de May Machín, Ramón, hasta arriba, buscando, a este jugador, que me parece que es Chapa, busca ahí, bien cubierto por Uriel, ahí, a la marca, Pacheco, sobre Jesús, rápido, Torres, ahí, buscando, bajando, para poder crear una jugada, tratan de hacer, armar, una jugada, que los acerquen el marcador, están cayendo, hay una falta, ahí, sobre Pacheco, cobra rápido, ahí para Ávila, viene Torres, vamos a ver a Torres, ya la apretaba, ahí Uriel, vamos a ver, ahí tiene jugadores, ahí marcado, ya la está apretando Jesús, otra vez viene Salchi, ahí con el cobro, vamos a ver, le aprieta, bien Jesús, no lo deja escapar, otra vez Torres, vamos a ver, ya lo abre por la vilita, no, no lo habilita, ahí le cae, le quiere robar la pelota, está dejando mucho el pie Jesús, pero sigue conduciendo Torres, vamos a ver a Torres, ahí mete una pelota, bien cortado, ahí por Edgar, se le acaban las tortillas, y cuatro más tortillas, y ahorita está haciendo todos los que ya estaban pedidos, viene al cobro Torres, ahora ahí viene al centro, bien con la guardameta, ahí, bien la barrera, tratando ahí, hay una falta, marcan falta a favor del Real, creo que es Edgar el que viene al cobro, así lo hace, no, era Gabriel el que hace el despeje, tratando de buscar a Luis hasta arriba, pero la recuperación es del My Machine con Pacheco, ya lo pide Torres por la banda derecha, no, se entienden, ahí, Ávila no pudo conseguir esa filtración adecuadamente, My Machine completamente encima, ah, ¿querés me arrepiado? No, no, yo estoy acá, no, ahorita te toca muchachos, no, buscan a Luis allá por la banda, el cambio que vimos de parte del Real fue a este chico con el dorsal número 17, por parte de Gavilán con el número 9, es el que no vemos ahora en el campo, y la conduce Wilber allá por la banda izquierda, está Jesús, ya la hace Uriel la pasada, así se lo respetan, buscan el centro, tienen jugadores ahí fuera de lugar, tiene que buscar el equipo de My Machine un gol, necesita un gol, el equipo de My Machine que le dé vida, busca una pelota hasta arriba, ahí, bien cubierto, por Gabriel, ahí, trata otra vez, la recupera, el equipo de My Machine con Pacheco, ahí aprieta, y Wilber, ahí, vuelve a recuperar Pacheco, la pelota, viene para Torres, ahí en el centro, bien, Cooper en abarrida, ahí, sacando esa pelota, prefiere abrirla por la banda, aún continúa con la pelota, bien, buena jugada de Jesús, abre, ahí le caía por atrás, dice el árbitro, ya fueron dos, ahora sí tiene que marcar la falta, vemos un poco tendido ahí a Wilber, vamos a ver si no es nada que lamentar, un jugador importantísimo para el equipo de Real, viene al cobro rápido, Alfredo, es el que toma la pelota con Luis, vamos a ver ahí en el ataque, el negro, es el que agarra esa pelota, la conduce, le sigue apretando, el equipo de My Machine, ahora es Wilber, por la banda izquierda, se la pide Jesús, la pide habilitada, no, la juega con el negro, la abre otra vez para Wilber, viene Wilber, 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 tiró, ya esviado a la banda, ahí Wilber no le pegó, como necesitaba hacerlo, se salva el equipo de My Machine, otra jugada importantísima para el Real, ya viene al cobro, Ramón allá hasta arriba, buscando a Salchi, vamos a ver si la agarra ahí, bien, buena cobertura, del equipo de, de Real, este número 22, que es Edgar Blanco, ahí Ávila, se la pasa a Avilita, a Salchi, ahí atrás para Edson, Edson que ahora lo vemos un poco más atrás, buscando una pelota, ahí vamos a ver, ahí choque, entre los dos jugadores del My Machine, no se pudieron entender, pero otra vez, ahí viene Salchi, buscando un centro, ahí Ávila, vamos a ver, bien ahí, sacando la pelota, Gabriel, que no le sorprendan, ahora es Torres, por la banda derecha, ahí cubierto por Jesús, trata ahí, el equipo de My Machine, crear una oportunidad, ahí vamos a ver, a Edson no la alcanza, ahora es el negro, que saca esa pelota, buscando a Luis, trata ahí, de hacer una jugada, un contragolpe, que mate este partido, ahí, lo cubren bien, marca la falta, no lo dejaron, él le dieron el manotazo, al jugador del Real, Luis, con este número 13, ya el cobro, realizado, abren para Uriel, allá por la banda izquierda, sigue continuando, no le salen a apretar, cobro ahí para Wilber, viene el ataque, Luis, desviado, trataba de sorprender, ahí, pero al final, creo que si es saque de meta, no parece otra situación, hasta el momento Lías, en ese segundo tiempo, los dos equipos, se han puesto bien, sus jugadores en el terreno, y se ve de los dos lados, muy difícil, que lleguen a la portería, ya, si ahora con la posición, que se echó un poco más atrás, el equipo de Real, con este cambio que hicieron, por Gavilán, por el chico este, del número 16, que le llaman el negro, la podan, ahí cosa estaba, vimos que Gavilán, sale también, como lesionado Lías, si, ahí parece que se resentía de algo, esperemos que esté bien, ahí Uriel, ahí atento, es saque lateral, y es que, al que le precisa, anotar, goles, esa, el Miamachin, si no queda eliminado, tiene que anotar, mínimo unos, pues empatar, le faltan tres goles, tres goles, son los que necesita, hasta el momento Lías, y lo que pasa, es que el equipo del Real, ya, eh, ha hecho lo suyo, si, ha hecho lo que tenía que hacer, mi hermano, un equipo muy fuerte, como lo es, Miamachin, ahí, atrás, Dani, ahí, controlando esa pelota, sacándola hacia el centro, va, Gabriel, ahí le hizo un banquito, en el salto, Salchi, se queda lesionado, este número tres, sí, le hizo un banquito, ahí, cuando venía cayendo, Salchi, no llegó a tiempo, sk anarchismo, y, ahí, 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 Al cobro viene Zamorano Ahí vamos a ver Hasta donde lo manda Lo pide Wilber hasta arriba Es el negro el que la pelea Ahí en la marca con Edson Lo aprieta ahí en la posición Hoy vemos a Edson muy tirado hacia atrás Pero ahí viene la robada Rápido ahí entre él y Salci La vuelven a pedir Ahí la sigue jugando Por el centro La abren con Torres por la banda derecha Ahí la pide, ahí lo acompaña Pacheco Le hace la pasada Rango vamos a ver que hace la misma jugada No le pudo dar el pase Ahí a Torres cuando le hizo la pasada Viene al cobro Rango Busca a Ávila Ya la piden por la banda derecha Salci Vamos a ver, así lo hace Vamos a ver si alcanza esa pelota Lo apretaba bien ahí No puede mandar Salci un buen centro Zamorano hasta arriba Buscando ahí al negro Bien habilitado Ahí le pasaba Wilber Bien ahí Dani Tratando de salir con Edson en la salida Otra vez viene El equipo con Giovanni Apretando ahí en la salida Saque de meta Tenemos para favor del equipo de My Machine Despeje largo, largo, largo Ahí cortándolo rápido Uriel Ahí habilitando A Jesús Atrás otra vez con Uriel Ahí buscando hacer algo El equipo de My Machine Está apretando Pero no le está alcanzando El equipo de Real Está muy bien posicionado Ya tenemos saque lateral Para Uriel Ahí que habilita rápidamente Ahí Luis la apretaba Sigue Otra vez ahí Intentando la jugada El equipo de Real Ahí la pierde Marcan falta A favor del Real Al cobro viene Uriel Vamos a ver Buscan una en el centro El Real Que está atacando con todo No deja ningún espacio Ahora se va a la cabeza Vamos a ver al centro Ahí buscan alguien ahí Bien rechazado por Dani La va a alcanzar Sarchi Vamos a ver No tiene ahí Nadie que lo acompañe Ahí lo trata De hacer un cambio Ahí buscando el centro Con este número 19 Ya le cayeron tres Ya lo desarmaron ahí La peleaba otra vez Pero sale bien Gabriel Y Jesús ahí Abriendo para Uriel Por la banda izquierda Ya un trazo equivocado Por parte de Uriel Juego rápido de rango Ahí buscando a Torres Ahí apretaba Le gana la pelota El equipo ahora es Alfredo Del equipo de Real Buscando a Uriel No pudo ver habilitado Bien ahí Uriel al jugador La pide Sarchi Por la banda izquierda Vemos a Es raro ver Este posicionamiento Del Maimachín Ahora vemos a Edson Muy abajo Y Sarchi Más arriba A Dani Se le escapaba La pelota Por momentos Vamos a ver Si no comete Una equivocación El equipo de Maimachín Y se desmorona Hasta abajo Ahí trata Torres Abre con rango Por la banda derecha Trata de hacer Una jugada Ahí bien cortado Por Gabriel Al saque lateral Viene rango Cobra Ahí la están peleando Ahí en la posición Bien salida Buena salida Del equipo de Real Con Alfredo Ahí Lastimosamente No hace un Buen toque Para Luis Ahora es Pacheco El que la conduce Ahí otra vez Torre Por la banda derecha La hacía la pasada Bien ahí con la jugada Ahí equivocado Otra vez Gabriel Ahí cubriendo bien Ahora se viene El contragolpe Del Real Ahora es Luis El que viene Ahí con Pana Ahí el tiro Gol Golazo Que acaba de hacer Ahí Por ahí nos quedaba Un poco de duda Porque se fue La pelota Por la parte de abajo Pero Que golazo Acaba de hacer Este chico Luis Con el número 13 Cuatro a dos Está cayendo El My Machine Lo decíamos Al irse tan arriba El My Machine Pues lastimosamente Señor Isaac Lo agarraron Lo agarra En un contragolpe En un contragolpe Y hasta el momento Ya no se ve Por donde El My Machine Elía Si está Muy abajo En el marcador El My Machine Estamos más De que quede Un marcador Como el anterior Ahora es Edson El que trata De abrir una jugada Ahí por la banda izquierda Solo Jesús Ahí un trazo Donde no había nadie Se viene otra vez El equipo De Real Allá con Luis Vamos a ver Si la busca Ahí le ganaba Otra vez la pasada Ahí se está confiando Viene Luis Otra vez El tiro El tiro Pablo Se está confiando Y comiendo Todas esas jugadas El equipo De My Machine Ahí perdona Luis Del equipo De Real Cuitlagua Que le está pasando El equipo De My Machine Se está desboronando Ya Marcan una falta Ahí Que le cometieron A Torres De parte De Jesús Que suerte Tienes De portero Líos Que no No entra Esta pelota Decíamos hace rato Que se estaba Salvando Y otra vez Se vuelve Tres pelotas Al palo Es lo que hemos tenido Hoy En esta tarde Ha tenido Suerte Si no estaríamos Hablando De una goleada Mayor Todavía Y se viene Un cambio Para el Real Cuitlagua Elías Si es este jugador Que la apodan El Miga No sé Por quien vaya A salir A entrar Ya viene Ahí el centro Ahí que trata Salchi De conseguir Buena sacada Del portero Zamorano Está cayendo Ya uno De los equipos De Líos Porque no se ve Por donde El Mea Machín No se ha visto Por donde pueda Remontar Si no se ha visto Por donde pueda Poder Pues algo Hacer una reacción Ahí está bien parado El equipo De Real Muy importante El triunfo Que tuvo En el partido De ida En esta semifinal Ya podemos Estar casi diciendo Que los equipos Que se están Enfrentando Ya dando A la situación Sería Potros En contra Del Real Se viene Ya el cambio Vamos a ver Quien sale Al parecer Es Wilber El cambio Que hacen Ya no quiere Exigirle Más Va a entrar Nigga Y les conviene Para que lo guarden Para el próximo Encuentro Si para el próximo Encuentro Ya es un Marcador Muy abultado Con este 4 a 2 El global Es 9 A 5 Ahí tratan De sorprender Ahí Pero está bien parado Pana Trataba de sorprender Ahora Rango El que la conduce Por la banda derecha La piden hasta arriba Pero no ve por donde Ya le estaban apretando Ahí a Rango Ahora es Pana El que la conduce Decida hasta atrás Con Ramón El arquero De My Machine Hasta arriba Viene Ramón Trata de buscar A alguien Pero está solo Ahí la defensa Ahí Gabriel Despeja Ahí tranquilo Ahí está El Chitra Intenta salir Como puede Ahora lo vemos Se cambió De posición Ahí le apretaban Ahí a Dani No aprieta Ahí el jugador 19 de My Machine La jugada Ya le están Robando la pelota Ahí Una falta A favor De De My Machine A ver a Edson A ver a Edson Le queda Penal Pena Máxima Me parece que Deja un poco Estirada la mano En última instancia Cuando le dio el toque Y eso es lo que está Y eso es lo que está marcando El árbitro La tenía de frente Estábamos checando Pero parecía que Trató de quitar la mano Sí pero el árbitro La vi un poquito más cerca Y es lo que dictamina Él estaba más cerca Entonces marca La pena máxima 11 pasos Una oportunidad Pues grandísima Para el equipo De My Machine Ojalá Y pues queremos ver eso Que no se quede ahí En la raya 23 elías 23 minutos 23 minutos Todavía le queda tiempo Necesita cortar ese marcador Es Ávila el que viene Al cobro De My Machine Este número 9 Vamos a ver Vamos a ver Cómo anda Zamorano Este portero En este número 9 Elías A tratar De De acercar un poco Al marcador Viene al cobro Ávila Vamos a ver Si Zamorano Vamos a ver Gol 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 por parte De My Machine Estamos Otro gol A ver si le alcanza Al My Machine A despertar En esta caída Que está teniendo Un equipo De My Machine Que era Segundo En la posición Hoy está cayendo Hoy está cayendo Contra el equipo de Real Está 4-3 Está 4-3 el marcador Maneja otra vez ahí, le dieron un empellón ahí a Luis, cobra rápido, ahora sí viene Luis, vamos a ver, Luis Contrapana ya se lo llevó, ahí apretaba, era Nigga el que trataba de crear alguna jugada, con esta salida de Wilber pues perdió un poco en el ataque el equipo de, pues el equipo de Real con la salida de Wilber y Gavilán, ahí el ataque ahí que se venían desbordando, ahí Torres no puede meter un buen centro. Yo siento que lo sacaron muy temprano el día, sí, sí les puede afectar en caso de que se llegue a empatar este partido, lo veo muy difícil pero pues aún está vivo el equipo de My Machine, es una gran diferencia, ahí viene el bien cubierto ahí por Gabriel, ahora es Nigga el que sale con negro, ya la pide Luis, ya la pide Luis, vamos a ver a Luis, vamos a ver a Luis, ahí lo aprieta, lo apretaba Rango, sale rápido ahí, Ramón, la piden hasta arriba otra vez, le dice Ramón, dámela rápido, vienen con la jugada My Machine, necesita pues irse con todo hacia arriba, ya la abre por Salchi, ahora vemos un Salchi abierto por la banda derecha, abre acá con Dani ahí buscando, muy arriba de esa pelota señor Isabel. Viene Zamorano buscando a alguien arriba, esa pelota salga de su área pero esta pana, hay una falta ahí que se le marca a favor del Real, Pacheco apretó de masa ahí Alfredo, marcó creo que fuera de lugar al final de cuentas, ahí otra vez la conduce, ya vemos a Salchi otra vez por la banda izquierda, ahora es Nigga, ahí se equivoca ahí en la recepción de la pelota, sigue apretando Nigga, ahí es Pacheco ahora el que está ahí con la jugada, es Edson ahora el que la maneja y la conduce, lo está ahí apretando Alfredo, la abren otra vez para Salchi, ya le hizo la pasada a Edson, trataban de buscar la jugada ahí, otra vez Salchi el centro ahí, el disparo buscando a alguien, bien Uriel ahí tratando de conducir esa pelota, ahí apretaba Torres, sale ahí Jesús y Luis, y es Jesús el que se viene por la banda izquierda, ahí es Nigga ahora el que viene ahí, una tarjeta amarilla ahí para Torres, creo que se venía una oportunidad de ley de la ventaja señor Isabel, no sé cómo usted la vio ahí. Pues es que deja el árbitro ya tirado al jugador, fíjate que ahorita era momento para que a los 20 minutos hidrataran a los jugadores, de dado derivado el clima Elías. Eso es lo que no vimos hoy, lo vimos en el partido de ayer, pero no en este partido, de hecho no sé si esté esa oportunidad en esta liga, pero en la sabatina me parece que sí están hidratando a los jugadores, el sol está todo lo que da. Al cobro viene Giovanni, ahí también está Uriel, rápido ahí la abren con Jesús tratando de crear una jugada, la apretaba ahí Rango, le marca una falta, lo jaló Rango ahí a Jesús. Y al Miamachín lo que menos le conviene también Elías es estar cometiendo falta y falta, porque si van a llegar a su portería. Sí, cuando se viene Jesús, vamos a ver Jesús, ahí lo pide, ahí pedía a Nigga, es que ahí viene Ramón atajando ahí ese tiro que lanzaba Luis, es alto Luis, lo tenía hasta arriba, ahora es el equipo de Miamachín que trata de salir ahí, se apoya atrás con Edson, Edson que lo vemos hoy ahora muy hasta abajo, lo piden hacia arriba, creo que el ataque de Miamachín le viene mejor cuando está ese jugador Edson arriba, pero ahora lo vemos muy abajo, ahora abre por la banda derecha Pana, busca ahí a Rango una jugada ahí con Torres, los están cubriendo bien por la banda derecha. Trata Salchi de abrir la cancha por la banda izquierda, ahora es Edson el que se viene al contraataque, el disparo, el tiro, desviado ahí, tiro de esquina, me parece que va a marcar o saque de meta, no, sí, va a ser tiro de esquina. Cobran rápido, viene Salchi al ataque, vamos a ver si tienen algo ahí, ahí el remate no es bueno del jugador de Miamachín, sale el equipo, pero la recupera rápido ahí el equipo, la pierde otra vez Miamachín, viene Alfredo, viene Alfredo, solo ahí lo aprieta Edson, Alfredo no se anima, la regresa atrás con Giovanni, ya la pide Negro por el centro, ahora sí se lo dan, vamos a ver si Negro se anima, no, no se anima, la vuelve a jugar por la lateral, ahí tiene el centro, vamos a ver a quién ahí trataba Jesús de crear una jugada, ah no, era Luis el que estaba en el centro, ahora es Salchi el que la trata de conducir, pero ya se la robó Uriel, viene Negro, la piden por la banda, vamos a ver, la habilita mejor con Giovanni, otra vez Alfredo ahí tratando de crear una apertura, o de matar esta pelota que pasa el tiempo, ya la abre bien para Jesús, haciendo una jugada, vamos a ver, no la sigue reteniendo el equipo de Real, no está apretando el equipo de Maimachín ahí, el ataque, ahora la pierde, bien, este número 19 ya la pide por el centro, Ávila, Chapa es el que la estaba jugando ahí, tratan de crear una jugada, vamos a ver ahí por la banda, por momentos chocan ahí, es Ávila el que la abre por la banda derecha, con Salchi, buscan un centro tratando de buscar a Chapa, o a Pacheco, pero es un trazo muy, muy equivocado, y después marcan fuera de lugar. Saque largo, largo de Zamorano que tenemos, ya son 31 minutos que se están jugando, ahora es Luis el que se va al ataque, tratan de matar esa pelota ahí, él y Giovanni ahí haciendo la jugada, les está apretando ahí por momentos, Edson y Pacheco, le roban la pelota, ahora es Edson el que viene, vamos a ver si se anima a Edson a la jugada ahí, otra vez la pierde ahí, el equipo de Maimachín en el ataque. Otra vez al ataque, el equipo del Real Cuitlago, ahora es el negro, tiene dos jugadores, ahí tenía otro jugador, ven el Liga, tiro, gol, un gol, del Real, una losa muy fuerte para el equipo de Maimachín, desaprovechó muchas jugadas, y en una que tuvo el Real, le acaba de meter el 5, 5 por, 3, 5 por 3 en esta linda tarde, es un marcador muy, muy parecido al que tuvimos en el partido de ida, parecido, ¿no? Sí, hasta el momento es el mismo, 5 a 3, en el marcador global, estamos 10 a 6. Checando, Lías, que empezó ganando Maimachín. En ambos partidos, tanto en el de ida, como en el de regreso, no ha podido mantener esa ventaja, que el equipo de Maimachín, ya está cayendo, señorizado. Estamos checando, que a él sí le funcionaron los cambios, el día. Por momentos, así es, el equipo de Maimachín, de Real, se echó muy atrás, y está jugando al contragolpe, tratando de, esos espacios que dejó abiertos, el equipo de Maimachín, al irse tan arriba, con esta diferencia numérica, de goles que tiene. Es que no le queda de otra, el equipo de Maimachín, tendría que anotar 4 goles, para poder empatar este partido, y así pasar. No le queda de otra, al equipo de Maimachín, tienes que dar todo, por el todo. Cuando se viene otra vez, el ataque del equipo de Real, ya lo va a apretar, ahí Salci, vamos a ver si hace, ahí lo hace así, ahí no llegaba nadie, del equipo de Real, ahí cuando metió ese centro, ya marca una falta, de parte de Jesús, para Rango. Rango cobra rápido, ahora viene, con la jugada, veamos a ver, si se anima a conducirla, no lo hace, va a ver si busca el cambio, la retrasa atrás, para Salci, más atrás con Edson, ahora para Pana, vamos a ver otra vez con Edson, lo apretaba ahí, Nigga y Alfredo, en la salida, habilita Salci, otra vez viene, por la banda, hace el cambio de juego, allá para Torres, tratan de hacer una jugada, ahí bien Cooper arriba, el tiro ahí, machucado, que trata Ávila, no pudo conseguir nada, hay un cambio, mira ese jugador, que rápido, se va el número 5, el número 5 es Jesús, el que entró, no, no tenemos el nombre, una disculpa, porque pues a veces no, podemos tener los nombres, ya que los jugadores, a veces llegan un poco tarde, cuando viene acá, el negro tratar de controlar, esa pelota, vamos a ver, si lo intenta ahí, tenía Alfredo, le pide la pelota, dice que con calma, ahora es Giovanni, el que hace el cambio de juego, por la lateral izquierda, ahí se la pide Luis, que ahora lo vemos más abierto, el pase para este jugador, que acaba de entrar, un centro ahí buscando al negro, lo va a obtener, pero no, vamos a ver si, si lo, no lo están apretando ahí, un tiro muy, muy, muy desviado de Alfredo, la mandó hasta la casa, que está allá, pasaba de hacer un home run, señor Isabel, si fuera de esos, de partidos de fútbol americano, era un gol de cancha, hoy nos vemos a un jugador, que también es rapidísimo, del equipo de, de Real, como lo es Setó, estamos viendo, que falta, falta ahí el balón, están checando, porque falta una pelota, si es lo que están revisando, están retrasando, un poco ahí, la jugada, por la pelota, y los niños, no creo que quieran prestar su pelota, bueno, mientras que se tomen un descanso, que está bien fuerte, que aprovechen, para hidratarse, saludos a Puebla, que ya nos están viendo, una maestra, no que le decimos su nombre, porque se vaya a enojar, hoy alguien, un jugador importantísimo, para el equipo de My Machine, como lo es Garra, tampoco estuvo en este encuentro, y se marca, al final del encuentro, señor Isaac, gran partido, un Real, que salió, atacó, y no dejó al My Machine, hacer sus jugadas, que bonita tarde, con este partido, ya tenemos la final, una final, clásico, de clásicos, potros, versus Real, un partido, que está, va a estar, al rojo vivo, esperemos, que no haya, altercados, como el que hubo hoy, ya, el final del partido, Elías, ya no tenía queso, el marcador, estaba muy abultado, Elías, sí, un marcador, pues, abismal, esto terminó, global, 10, a 6, Elías, bueno, pues, nos vamos, señoras y señores, muchísimas, pero muchísimas, gracias, recuerden que están, en Twitter, like, canal 56,